Buenas tardes, me llamo María José Moya y quería presentarles la operación de una planta combinada USB-MBR para la eliminación de contaminantes emergentes, materia orgánica y nutrientes en aguas residuales de origen urbano. La ponencia se estructura en una breve introducción sobre los sistemas combinados biológicos y los contaminantes emergentes, los objetivos de la misma, seguidamente la metodología, el montaje de la planta combinada, los resultados y discusión de los mismos y unas breves conclusiones. La investigación se enmarca en el proyecto TRACE, que es el proyecto para la eliminación de o degradación biológica de contaminantes emergentes mediante procesos combinados. El proyecto abarca tanto aguas naturales como aguas residuales y es financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Precisamente, nosotros nos centramos en… Esta ponencia se centra en la eliminación de contaminantes en aguas residuales. Los contaminantes emergentes son sustancias generalmente no reguladas, presentes en el medio ambiente, precisamente su creciente presencia, su bioacumulación, su persistencia, hacen que surjan evidentes riesgos sobre los seres vivos y el medio ambiente. Las estaciones depuradoras convencionales de aguas residuales no han sido diseñadas para la eliminación de este tipo de compuestos, siendo actualmente la principal vía de anaerobia. Y, por lo tanto, los contaminantes emergentes son mejor eliminados por vía anaerobia. Aunque estrategias basadas en procesos aerobios, como pueden ser los MBR, han mejorado la eliminación de estos compuestos, en su mayoría solamente son parcialmente degradados, no son eliminados totalmente. Se ha demostrado que algunos de los contaminantes emergentes son mejor eliminados por vía anaerobia. Eso es el caso, por ejemplo, del naproxeno, berberina, algún tipo de antibiótico. En este caso surgen nuevas configuraciones que combinan procesos biológicos, aerobios y anaerobios para la mejora de la eliminación de estas sustancias. Además, son sistemas que cuentan con ventajas adicionales, ya que el sistema anaerobio, la producción de biogás en el sistema anaerobio, la baja producción de fangos, son sistemas muy compactos, producen efluentes de alta calidad. Todo ello hace que sean tecnologías compactas y, como demuestra la presentación, eficientes en la eliminación tanto de materia orgánica y nutrientes como de contaminantes. Así, los objetivos de la investigación son principalmente la eficiencia de un doble tratamiento biológico aerobio y anaerobio para la eliminación de contaminantes emergentes, materia orgánica y nutrientes, la optimización del proceso, la optimización de los principales parámetros operacionales del proceso y trabajando, hemos trabajado diferentes cargas orgánicas, y el estudio de la producción del biogás. Aquí se muestra en la diapositiva un breve esquema del sistema que consta de un, en primer lugar, un reactor anaerobio de manto de fangos de flujo ascendente, seguido de un reactor de membranas, un bioreactor de membranas en configuración sumergida externa. Todo ello está dotado de sondas de temperatura, de oxígeno en el reactor aerobio, de medidor de biogás, para la composición de biogás, y todo ello se ha controlado mediante un software desarrollado al efecto en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Aquí se ve en más detalle los diferentes elementos que componen la planta. A la izquierda se ve el reactor anaerobio. Hay un detalle del lodo granular. El lodo granular utilizado, nosotros inoculamos el reactor con ocho litros de lodo granular procedente de una industria cervecera, una planta de tratamiento de una industria cervecera, a altas cargas orgánicas. Este venía con 80 gramos por litro. A lo largo de la investigación, el lodo se mantuvo, se acomodó a la carga que nosotros estamos introduciendo, a rangos de carga urbanos, y se mantuvo entre 40 y 60 gramos por litro. En la parte superior del reactor se ve una campana, que es un dispositivo trifásico para recogida del biogás producido. Hay una recirculación para mantener la velocidad tensional dentro del reactor anaerobio. Y, seguidamente, el efluente pasa al bioreactor de membranas, al tanque aerobio de membranas, al tanque aerobio, y de este al tanque de membranas. En una primera fase de la investigación, nosotros mantuvimos la biomasa suspendida. Y en una segunda fase, que no es objeto de esta ponencia, pero quería comentarlo, hemos trabajado con biomasa aerobía soportada. Hemos introducido carriers y hemos contrastado también qué influencia tiene soportar la biomasa en la eliminación de contaminantes emergentes, con unos resultados bastante muy buenos. Además, hemos podido ver que la biomasa aerobia, una vez que introducimos los carriers, y debido a la recirculación entre los dos depósitos, se crean dos tipos de biomasa diferentes que entran en competencia y mejoran mucho la eliminación aerobia. Finalmente, en el croquis se ve el depósito de permeado y retrolavado y, bueno, las diferentes bombas en sistemas de bombeo. Los parámetros operacionales del reactor en aerobio del UASB, la temperatura se mantuvo entre 28 y 31 grados centígrados. Realmente, nosotros también trabajamos en el entorno de los 25, 23 a 25 grados en la primera, en la puesta en marcha de la planta y con resultados bastante buenos. Y esto fue antes de la introducción de los contaminantes emergentes. Puesto que el objetivo era el estudio de la eliminación de estos contaminantes, se decidió mantener la temperatura en este rango entre el sicrófilo lindando con el mesófilo para que el sistema se mantuviese estable. En la imagen pueden ver los diferentes caudales de recirculación. Tuvimos una relación de recirculación entre el UASB y el MBR baja y, dentro del MBR, entre el MBR y el tanque aerobio, alta. Esta estrategia de operación se fijó así para mejorar la eliminación de nutrientes en la planta combinada y, efectivamente, nos dio muy buenos resultados, como veremos a continuación. Se trabajó a tres cargas orgánicas, una carga de 0,6 a 0,8 kilos de de cubo por metro cúbico por día, otra más baja de 0,3 a 0,5 y otra de 0,09 a 0,15. La velocidad extensional fue relativamente baja, se mantuvo baja para evitar que hubiera ensuciamiento, o sea, desplazase los gránulos hacia la parte superior del reactor anaerobio y fuera un mal funcionamiento del sistema. El reactor aerobio se mantuvo a una presión transmembrana relativamente baja, inferior a 0,35 bares, y el pH en ambos reactores se mantuvo cercano a la neutralidad. El pH fue un parámetro muy importante en el reactor anaerobio, puesto que es el control fundamental para evitar la acidificación. Se controlaron también los ácidos grasos volátiles y la producción del biogás también nos fue un buen indicador del buen funcionamiento del sistema. Trabajamos a altos tiempos de retención celular en los dos reactores y esto, como veremos, también nos dio muy buen resultado. En el diseño experimental, nosotros alimentamos la planta con agua sintética dopada con diferentes contaminantes emergentes con varios compuestos representativos de diferentes familias. Órganoclorados, triacinas, fármacos, parabenos, hormonas, surfactantes y el plastificante bisfenol. Esta ponencia se centra en los fármacos, parabenos y hormonas. En nuestro caso, fueron 30 contaminantes. Teníamos la duda de qué concentración íbamos a dopar en el sistema. Esto nos remontamos, estuvimos consultando la bibliografía, los trabajos anteriores del Instituto Universitario del Agua y también ensayos precedentes y la concentración que podemos encontrar en aguas residuales convencionales. Y, además, hicimos ensayos de toxicidad e inhibición de los fangos aerobios mediante técnicas respirométricas. Nosotros probamos diferentes concentraciones. En la primera parte de la gráfica se puede apreciar solamente el resultado de la actividad de la biomasa aerobia, solamente alimentada con un sustrato, que fue básicamente acetato. El siguiente tramo de la curva se ve una concentración, ya introdujimos una concentración de 4 microgramos litro de contaminantes, de la mezcla de los 30 contaminantes, más el sustrato. Sigue sin dar muestras de inhibición. Subimos las concentraciones, probamos con 10 microgramos litro de contaminantes, de la mezcla de los contaminantes con el sustrato. Siguió sin presentar ningún tipo de inhibición el fango. Y, a partir de ahí, ya vimos que el nivel de saturación fue máximo, que se produjo una inhibición, dando lugar incluso a un porcentaje de inhibición del 59% superior a la dosis letal. Por lo tanto, finalmente se decidió inocular 10 microgramos litro. En cuanto a los resultados, la eliminación de materia orgánica fue muy buena en el sistema combinado. Podemos apreciar, en la línea que aparece continua, que fue muy estable a lo largo de todas las cargas. La primera fase es la puesta en marcha. El sistema funcionó muy bien durante los primeros días, pero cuando se inocularon los contaminantes emergentes, el sistema anaerobio bajó drásticamente sus rendimientos. Esto fue suplementado, dado que bajó los rendimientos, entró más carga orgánica en el MBR, carga que no era tratada en el UASB, y el MBR mejoró sus porcentajes de eliminación. En conclusión, el porcentaje promedio se mantuvo y el MBR suplió al reactor anaerobio. Es decir, que para todas las cargas, nosotros mantuvimos unos resultados de eliminación excepcionalmente altos y un sistema se complementó perfectamente con el otro. Ahí se demuestra la sinergia de los dos sistemas. Aquí podemos ver una imagen del reactor anaerobio, bueno, la planta combinada. Se ve la campana, el dispositivo trifásico del reactor anaerobio. Podemos ver el montaje de las diferentes bombas, sistemas de bombeo. En la parte superior derecha podemos ver microorganismos, los microorganismos que aparecían en el efluente tratado del UASB. Ahí nosotros podemos ver que tenemos, por ejemplo, en este ejemplo aparece vorticela. La vorticela es un microorganismo básicamente que aparece generalmente en las plantas de agua residuales convencionales. María José, dos minutos. Sí. Entonces, nosotros podemos con esto asegurar que hemos trabajado de una manera, la planta ha trabajado de manera combinada. No ha trabajado con los dos sistemas aislados, que era el objetivo, trabajar de manera combinada. Abajo se ve una imagen de un gránulo, los agregados al gránulo, el desarrollo del mismo. En cuanto a la eliminación de nutrientes, bueno, realmente el UASB no está diseñado para eliminar nutrientes. Nosotros realmente lo que tuvimos ahí fue una transformación debido a la hidrólisis, como ha dicho antes la ponente Elena Campos, la hidrólisis de las proteínas. Nosotros en la fase de hidrólisis tuvimos unas concentraciones de amonio altas que luego fueron muy bien tratadas por parte del MBR. Así que la eliminación de nutrientes fue básicamente llevada a cabo por el reactor de membranas. Sin embargo, fue muy alta porque las altas edades del fango, tanto del fango aerobio como del fango aerobio y la temperatura de trabajo favorecieron la proliferación de microorganismos, de comunidades, de crecimiento lento, que eliminaron mucho mejor los nutrientes. En cuanto a la degradación de contaminantes emergentes, el reactor UASB, el reactor anaerobio, eliminó muy bien para venos las hormonas, la estrona un poquito peor y el triclosan. Sin embargo, fueron muy resistentes la carbamazepina, la estrona fue algo resistente y el ibuprofeno y el diclofenaco. El ibuprofeno realmente es un compuesto que se elimina básicamente por vía aerobia, luego era previsible. Cuando la planta trabajó, la planta trabajando de manera combinada, sin embargo, en cuanto a eliminaciones podemos ver que la carbamazepina y el diclofenaco fueron los más resistentes, los compuestos más resistentes. Todos los demás mejoraron sustancialmente sus eliminaciones, incluso estos dos mejoraron en un 15% la eliminación respecto a la eliminación que se obtendría en un sistema individual. Esto demuestra la eficacia del sistema en la eliminación de emergentes, de la combinación de dos tratamientos biológicos de diferente naturaleza. En cuanto a la producción del biogás, este tuvo un alto contenido en metano, con un 73%, un contenido muy bajo en sulfídrico, de 0,3, lo que nos da una idea de un biogás de buena calidad. La tasa específica máxima de producción de biogás fue de 0,29 metros cúbicos de biogás por kilo de DQO. Y, lógicamente, como era de prever, los sistemas anaerobios funcionan muy bien en carga alta y la máxima tasa de producción se produjo en carga alta. Ya concluyendo, el sistema anaerobio redujo su eficiencia conforme se redujeron las cargas orgánicas de entrada a diferentes cargas. Conforme fuimos bajando la carga, fue bajando su eficiencia. Sin embargo, es un sistema muy resiliente, muy robusto y la combinación de ambos es muy resiliente a estos cambios, ya que el MBR suple perfectamente esta bajada de rendimientos del UASB. Así que las eliminaciones de materia orgánica fueron cercanas al 100% y fueron prácticamente constantes. La adición de manera regular de carbonato y bicarbonato en la alimentación sintética para el mantenimiento de la alcalinidad bicarbonática en el UASB favorecía, además, la eliminación de los nutrientes. Se obtuvieron también la máxima eliminación de nutrientes en carga baja, que fue cuando mejor trabajó el MBR. En cuanto a los contaminantes emergentes, los mejor eliminados en el sistema anaerobio fueron los parabenos, las hormonas 17-alfa-etinil-estradiol y 17-beta-estradiol y el fármaco triclosan. Los altos tiempos de retención celular y la elevada relación de recirculación en el MBR, entre el tanque de membranas y el tanque aerobio, benefició la oxidación biológica de los microcontaminantes. Entonces, los sistemas combinados han sido eficientes y un doble tratamiento biológico es eficiente, es sostenible, medioambientalmente sostenible y factible en este caso. Muchas gracias. Quería agradecer también a Edir y al Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales la oportunidad de estar aquí. Gracias.